Si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Es una regla moral que tenemos como sociedad. Acá, de lo que se trata, para muchos de esos empresarios, es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar. Después que me echaron, que estuve en la calle, muchos años, abrí este negocio y me fue bien. Y nos quieren cerrar otra vez. No hay motivo por el cual nos tienen que cerrar. Nosotros no sabemos cuidar. Nosotros le aportamos al Estado. Yo abrí contento. Yo acá lloré lo que nunca lloré en mi vida. Lo lloré adentro de este negocio. Son 32 años, una vida acá adentro. Yo qué le digo a mi empleada, que tiene tres hijos. Yo no soy millonario. Yo invertí todo acá. ¿Qué quiere? Que venda mi auto, venda mi... No hay ningún problema para pagarle a ellos. De esta casa no se van a ir ninguno sin cobrar algo. Pero si no puedo, ¿qué voy a hacer? Y lamentablemente voy a tener que cerrarla. Lamentablemente voy a tener que cerrarla dentro de dos veces. ¿Vos crees que se va? ¿Vos crees que no vas a poder abrir? Muy difícil. Muy difícil. Poder mantener la fuente, los ingresos, muy difícil. ¿Sabes qué? No siento enojo. ¿Qué sentís? Siento desilusión. Estoy desilusionado. ¿Entendés? Laburé toda mi vida y a los 55 años estoy en el punto cero. ¿Qué querés que te diga? Yo te entiendo desde el lugar que te estoy escuchando. ¿Qué potes estoy haciendo? Yo hace 40 años que tengo negocio. Entonces, ¿qué me quieren fundir? Yo una angustia que no aguanta más. No, no, no aguanto más. Tengo hijos, tengo todo. ¿Cómo comes? ¿Cómo pagar las cosas? Hace unos días, señor presidente, hubo una moción por parte de la sociedad para que la política se bajara a los sueldos. ¿Cuál es su opinión al respecto? No lo voy a hacer. ¿Qué es eso? Porque eso es un acto de populismo que en verdad no resuelve el problema.